A nombre de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, te invitamos a continuar participando en esta serie de seminarios virtuales semanales, los cuales han sido especialmente preparados para apoyar a los miembros de los colegios de nuestra querida Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología. Jueves 11 de junio a partir de las 20 horas, horarios de la Ciudad de México, te esperamos para el webinar. Vitamina D, puesta al día, con la presentación de los siguientes temas. Vitamina D, imprescindible en la salud de la mujer, ya que es importante conocer la fisiología y la fisiopatología de esta fantástica hormona. Igualmente, tendremos beneficios extraesqueléticos de la vitamina D. Polifacética, la vitamina D se vincula con un gran número de eventos de importancia clínica. Así que, no lo olvides, el 11 de junio a las 20 horas, en horario de la Ciudad de México, te esperamos. A nombre de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología.